El Centro Comercial San Silvestre organiza la Feria Expo Universidades, evento que se realiza con diferentes planteles de educación superior del Puerto Petrolero con el objetivo de brindar información sobre la variada oferta educativa para los estudiantes que cursan último grado de bachillerato y no han decidido qué carrera estudiar o a qué universidad pertenecer. Bueno, como parte de la campaña que tenemos durante este trimestre del año llamada Mi Mundo San Silvestre, hemos querido preparar un espacio para todas las familias que ya están pensando en el otro año. Todavía usted de pronto, joven que me ve, presentó las pruebas a ver, pero todavía no tiene claro qué quiere estudiar, no sabe qué universidades tienen, lo que a usted de pronto le llama la atención y tampoco sabe cuánto cuesta. Hemos querido preparar este espacio para que ustedes con toda su familia, con sus papás puedan venir, darse cuenta de las diferentes universidades que hay en la región, de los institutos, de todos los planes que ellos ofrecen y que de esa manera puedan tomar una decisión mucho más certera y que el otro año no estén de pronto a última hora tratando de buscar universidad. Este espacio es para ustedes, para todas las familias y lo único que queremos es que disfruten de la educación también. Esta feria cuenta con la participación de siete instituciones de educación superior que ya cuentan con amplio reconocimiento en la ciudad. Vamos, o ya tenemos acá con nosotros la Universidad de Investigación y Desarrollo, la UDI, muy conocida por todos, la Universidad Industrial de Santander, la UIS, el Instituto Training Fit que ha estado trabajando fuertemente todo el tema de acondicionamiento físico, el Columbia College para todos los que de pronto están pensando en estudiar culinaria y Praxis, Praxis is Perfect, ellos son los que nos vienen a enseñar inglés en toda la ciudad, pero por otra parte se añadió también a todo este proceso hermoso a Viacol, que es la Escuela de Aviación Civil de Colombia y la Armada Nacional. Así que creo que tenemos un abanico importante de universidades, de institutos y de todas las instituciones educativas en general que quieren que todos los barranqueños puedan escoger lo mejor para su futuro aquí en el Centro Comercial San Silvestre. Expo Universidades extiende la invitación a todos los barranqueños para que asistan desde hoy hasta el próximo sábado 1 de septiembre en el horario de 2 a 8 de la noche. A todos los muchachos que me ven, a los papás, esta es una oportunidad de oro para que usted pueda conocer qué es lo que ofrece el mercado educativo de la región y de esa manera pueda ahorrar dinero, pueda conocer qué facilidades de pago hay y sobre todo para ustedes chicos, puedan preguntar cara a cara todo lo que necesiten saber de aquello que quieren estudiar. Los esperamos por acá.